¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a abrir 25 sobres de la Copa América 2024 de esta versión de Estados Unidos. Porque recuerden, aún no sale en México, no sé por qué, Panini México, por favor, ya que salga, que estoy ansioso de tenerlo en mis manos. La versión, pues, la que está en todo el mundo, porque esta es una versión diferente que conseguí con mi amigo de Tico Trades. Si ustedes quieren conseguir esta versión o otras versiones del mundo, sin duda alguna, la mejor opción es con mi amigo de Tico Trades. Ahí les dejo el link en la descripción, así como también un código QR para que vayan a hablarle y para que se unan al grupo de Facebook de la Copa América 2024. Que, pues, ahí se pueden armar bien los intercambios. Y, pues, bueno, bandita, el día de hoy vamos a abrir estos 25 sobres. En el video pasado vimos el álbum y abrimos 5 sobrecitos. La verdad es que estaba muy bien el álbum, me gustó muchísimo. Y ahora, en este video, vamos a buscar las mejores joyitas y los mejores jugadores para terminar el álbum y poderlo llenar. Porque estaremos llenando el álbum en los próximos videos. Así que les pido ahora que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Que activen las notificaciones para que no se pierdan de ninguno de mis videos. Y que comenten qué otras cosas les gustaría ver en el canal o qué ideas se les viene a la mente para esta Copa América 2024. Y, pues, bueno, bandita, sin más dilación, comencemos. Y, bueno, bandita, aquí ya tenemos los 25 sobres de la Copa América 2024. Esta edición de Estados Unidos. Vamos a ver qué joyitas nos van a salir. Y, por favor, te pido, por favor, te lo pido que dejes tu like. Porque eso nos ayuda muchísimo. Y también nos da suerte de que nos salgan buenas joyitas y leyendas de esta colección. Y, pues, bueno, ya dejaste tu like, ya dejaste tu like. Muchísimas, muchísimas gracias. Vámonos con el primer sobrecito. Primer sobrecito de esta colección. En búsqueda... Uy, comenzamos bien. Una holográfica. Vamos a ver qué joyitas tenemos por aquí. Tenemos a Marcelo Moreno. Saludos a mis amigos bolivianos que están viendo este video. Marcelo Moreno, algo bien. Ponemos aquí las holográficas. Tenemos a Juan Vargas de Costa Rica. Camar Miller de Canadá. Ángelo Preciado de Ecuador. La Tibaudier de Jamaica. Y aquí los códigos del álbum virtual. Que los estaré poniendo por aquí. La verdad es que yo no los utilizo. Si tú quieres canjearlos, la verdad es que son todos tuyos. Eres bienvenido a canjearlos. Porque la verdad es que yo no lo utilizo, el álbum virtual. La verdad es que yo no lo lleno. Así que si tú lo estás llenando, eres libre de agarrar los códigos. Y, pues, bueno, los voy a ir poniendo por acá. Y vamos a ir categorizando lo que nos va saliendo. Esperemos que nos salga Lionel Messi, que aún no me sale. Estamos en búsqueda de ese Messi. Y, obviamente, también voy en búsqueda de ese Santi Jiménez. Que la verdad es que es ahorita mi jugador favorito de México. Ok, tenemos otra holográfica por aquí. El escudo de Costa Rica. Saludos a mis amigos Ticos. Santiago Rojas por acá. Rodrigo de Paul de Argentina. Saludos a mis amigos argentinos. Henry Vaca de Bolivia. Tenemos a Ezequiel Palacios de Argentina. Y terminamos con el código. Vámonos. Siguientes sobres. Son 25 sobres. Así que vamos rápido. Vamos rápido porque esto tiene que haber ritmo. Perfecto. ¿Quién tenemos por acá? Tenemos un borde azul. Recuerden que la versión de Estados Unidos tiene diferentes tipos de bordes. Bueno, normalmente son los bordes blancos. Los bordes azules son una rareza un poco más arriba. Los de cuentas es más raro que te salga un borde azul a un borde blanco. Que pues prácticamente en todos lados te sale un borde blanco. Y pues hay diferentes colores. Si no salen los iré explicando. Y pues bueno, Daniel Muñoz. Saylarin por acá de Canadá. Nicolás Tailea Fico de Argentina. Tenemos aquí la ciudad de Orlando. Orlando, Florida. Donde está Disney y todos esos lugares. Y terminamos con el código del álbum virtual. Vamos a ver qué nos sale en este siguiente sobrecito. Y tenemos una holográfica. Perfecto. Holográfica. El Scud de Panamá. Que es la tercera vez, como lo mencioné en el video pasado. La tercera vez que aparecen en una colección los panameños. Edgar Bárcenas. Tenemos a Andy Polo de Perú. Jordi Caicedo de Ecuador. Luca de la Torre de Estados Unidos. Y el código para terminar. Vámonos. Vámonos. Siguiente, siguiente, siguiente. Uy, borde azul. Borde azul. Excelente. Vamos a ver quién será. ¿Quién será? Tenemos a Kaku de Paraguay. Lo ponemos por aquí. Christian McComb de Venezuela. Tenemos, uy, Argentina. Que son los actuales campeones. Que quedaron campeón en el torneo del año pasado. Bueno, en el torneo pasado de la Copa América. Así que pues bueno, van bien. Seguimos acá con Alexander Domínguez de Ecuador. Rodrigo Ramallo de Bolivia. Y terminamos este sobrecito. Siguiente, siguiente sobrecito. Uy, vean, vean. Tenemos borde rojo. Borde rojo. Este borde rojo es aún más difícil de que te salga del borde azul. Y tenemos a Alfredo Stephens de Panamá. Que te salga un borde rojo es aún más difícil de que te salga un borde azul. Así que pues bueno, vamos bien. Tenemos aquí la ciudad de Kansas City. Nahuel Ferraresi. Arbolea de Ecuador. Luis Díaz. Algo muy bien de mis amigos de Colombia. Saludos a mis amigos colombianos. Y terminamos el sobre. Ese sobre, ese borde rojo. Imagínate un Messi borde rojo. Increíble, eh. Increíble. Tenemos aquí un borde azul. Vamos a ver quién será ese borde azul. Tenemos a Joseph Rosales de Honduras. Carlos Cuesta de Colombia. José Córdoba de Panamá. Carlos Lampe, el portero de Bolivia. Emerson Royal de Brasil. Y terminamos este sobrecito. Vámonos, vámonos, vámonos por más. Queremos más. Queremos joyitas. Hashtag queremos joyitas. Pónganlo en los comentarios. Perfecto. El escudo aquí de Paraguay. Muy bien. Aquí más holográficas. Michel Murillo o Michael Murillo. No sé cómo se pronuncie. Miguel Araujo de Perú. Enzo Francescoli. Aquí besando la Copa América. Cuando fue campeón con Uruguay. Moisés Villarroel de Bolivia. Y otro codillito por acá. Los invito a que pongan en los comentarios. Si se compraron el álbum o se lo van a comprar. La verdad es que yo estoy muy emocionado por llenarlo. Díganme cuánto les costó en su país. La verdad es que en Estados Unidos creo que cuesta 2 dólares el álbum. La caja cuesta 60 dólares. Entonces está un poco carita a comparación. En México creo que costaba 800 o 900. No estoy 100%. No. 900 pesos. Como quiera se los confirmaré. Pero díganme en los comentarios cuánto costó en su país. La verdad es que me interesa. Y me gustaría saberlo bandita. Muy buen sobre este que me acaba de tocar. Muy muy buen sobre. Pero bueno vámonos con el siguiente. Siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Más holográficos. Más holográficos. Tenemos. ¡Ojo! ¿Quién es este vato? Pues es la mascota. Es la mascota de la Copa América. Aquí lo tenemos ese pajarraco. La verdad es que no sé cómo se llama. Junior Alonso por acá. Gabriel Jesús de Brasil. Gerardo Arteaga el primer mexicano. Algo bien. Este oriundo de las canteras del Santos Laguna. Pero pues bueno ya se fue al lado oscuro con los rayados. Ya ni que hablar. Tenemos aquí a Eric Sánchez. Y terminamos. Dos de México seguidos. Muy bien. Muy bien. Me parece perfecto. Me parece perfecto. ¿Qué tenemos por acá? Sobrecito. Bueno. Una holográfica. El escudo de Estados Unidos. Salgo bien. Tenemos a Lautaro Martínez. El toro Lautaro. Lo tenemos por aquí. Tremendo. Tremendo Lautaro Martínez. Diego Rubio. Kevin Castaño de Colombia. Santiago Rojas de Paraguay. Buen sobre. Buen sobre. Y justo abriendo este. Estamos a la mitad del video. Vamos a ver qué nos sale en este sobrecito. Por favor. Por favor. Uy. La selección. El escudo de México. Algo bien. Algo bien. El escudo de mi México. Que claro que sí. Vamos a ser campeones de. Campeones. Campeones de la Copa América. Sin duda alguna. Tenemos Uriel Antuna. De la mano de Antuna. Sí. Y conmigo Antuna. Y en contra mí. O sea. Increíble. Increíble. Antuna por acá. Diego Bejarano. De Bolivia. Moisés Caicedo. De Ecuador. Tremendo jugadorazo. Y Kevon Lampert. De Jamaica. Pues bueno. Vamos exactamente a la mitad bandita. Exactamente a la mitad. Y aquí les pido por favor. Que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y no se van a arrepentir. Porque vamos a estar abriendo. Muchísimos sobres de esta colección. Así que. Va a estar increíble bandita. Va a estar increíble. No se lo van a querer perder. Y pues bueno. Vamos ya. En la segunda mitad. De estos. De estos sobrecitos. Creo que este es el sobre número 13. Si no me equivoco. No hagan la broma. No hagan la broma. Tenemos por acá. A Aubrey David. Perfecto. Johan Vásquez. De México. También. Brendan Aronson. El equipo de Jamaica. Luis Advíncula. De Perú. Y terminamos. Por aquí. Vámonos. Next. Next. La verdad es que me gusta mucho. Que las copas Américas. También esté con CACAF. Porque la verdad es que. Pues América. Es todo el continente. Y que esté en una copa América. Toda América. La verdad es que está increíble. Y la verdad es que lo disfruto mucho. Digo. Aparte de que pues México está participando. Uy. Miren. El Divo Martínez. Dale que te como hermano. Dale que te como. Lo tenemos por aquí. Michel Pond. Anjerón. Matías. Viña de Uruguay. Algo muy. Muy bien. Sí. Pues. Y pues les digo. La copa América. Pues tiene que ser de toda América. La verdad es que. Yo pienso. Ustedes que dicen. La copa América. Así. Con CACAF. Y con Mebol. Juntas. Es más competitiva. Que la Eurocopa. Ahí se las dejo. Porque. En Europa. Obviamente. Las. Las. Las campeonas del mundo. Las dejamos a un lado. Pero hay muchas selecciones. Que no son tan fuertes. No son tan fuertes tampoco. Y que muchas selecciones. De aquí de. De Sudamérica. O de América. Ya sea. Estados Unidos. Chile. Colombia. México. Le pueden ganar a varias selecciones. De Europa. No. Obviamente. No de que a Alemania. España. Y así. Pero sí. A muchas. Y pues bueno. Vamos a ver. Quién será este borde azul. De México. Luis Romo. Algo muy bien. Algo muy bien. Tenemos aquí a Rafinha. Claudio Bravo. Qué pose de Claudio Bravo. La verdad es que no. Sí. Sí es así. O es como una paralela. O es un. Algo diferente. Porque. La verdad es que nunca había visto. En esta colección. Que alguien tuviera esa pose. La verdad es que no. No estoy 100% seguro. Pero a lo mejor. Y pues Claudio Bravo. Decidió aparecer. Así. La verdad es que no tengo ni idea. Y pues bueno. Vamos a ver. Qué tenemos por acá. En este sobrecito. Que la verdad es que me está gustando. Y me está relajando. Ojo. Qué tenemos por aquí. Cuando Argentina. Fue campeona. De la Copa América. En esa final. Contra Brasil. La verdad es que estuvo excelente. Esa final. Digo. Un poco aburridona. La verdad. Pero. Pues se consolidó. La selección argentina. Como campeona de América. Después de mucho. Muchísimo. Tiempo. Y pues bueno. Vámonos con. Este siguiente. Sobrecito. Borde rojo. Borde rojo. Tenemos. Borde rojo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? La selección colombiana. La selección colombiana. Borde rojo. Algo muy muy bien. Tenemos aquí. La ciudad del pecado. Las Vegas, Nevada. Lo ponemos por acá. Kendall Watson. De Costa Rica. Timothy Weah. De Estados Unidos. André Rampersad. De Trinidad y Tobago. Y terminamos. Este sobrecito. Pónganse truchas. Los que están. Cazando los. Los códigos. Del álbum virtual. Porque. Yo creo que. Va a haber mucha gente. Queriendo completar. Este álbum. Y pues. La verdad es que. Yo les estoy regalando todos. Yo nunca los voy a canjear. Así que. Este. Pues ustedes. Nos tocó. Lionel Messi. Nos tocó. Lionel Messi. Yo literalmente. Estaba hablando. Y nos sale. Lionel. Messi. En esta Copa América. Tenemos a Messi. Con Argentina. Y necesitamos ponerle. Protección ya. Necesitamos ponerle. Protección. Ya increíble. Creo que. No la puedo agarrar. Aquí. Lo tenemos. Lionel. Andrés. Messi. En esta Copa América. Probablemente sea su última Copa América. En su historia. Y lo tenemos aquí. Lionel. Andrés. Messi. Increíble. Bandita. Increíble. Lo tenemos por aquí. Argentina 19. Por fin. Por fin. Nos salió. Lionel. Andrés. Messi. Cuchitini. Tremendo. Tremendo. En esta. En este video. La verdad es que estuvo. Increíble. Bandita. Y pues bueno. Ya tenemos a Messi. Bandar. Ya tenemos a Messi. Impresionante. Impresionante. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo por aquí. O sea. Obviamente. Tenemos que poner a Messi. Aquí. Para que se vea. Este. Siempre. Y pues bueno. ¿Quién más nos salió? En este. En este sobrecito. Antuna. El dios Antuna. Dios mío. Este. Si Antuna conmigo. ¿Quién contra mí? Bandita. ¿Quién contra mí? Y pues bueno. Tenemos aquí a Messi. Ya tenemos a Messi. Ya nos salió Messi. Tremendo. Y vámonos con el siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Vamos a ver. ¿Quién tenemos por aquí? Tajón Buchanan. Borde azul. Matías Viñas de Uruguay. Avery David de Trinidad y Tobago. Leonardo Campana. Que él es compañero de Messi. En el Inter de Miami. De Ecuador. Rodrigo Bentancur de Uruguay. Y terminamos con el código. Ya casi. Ya casi vamos con los últimos sobres. Ya casi vamos con los últimos sobres. Pero aún. No lo tenemos por aquí. Muy bien. Tenemos a Gary Medel. Borde azul. Tremendo. Gary Medel. El Pitbull Medel. Matías Rojas de Paraguay. Ali Ahmed de Canadá. Cristian Martínez de Panamá. Tenemos aquí a la selección mexicana. Pues in action. Y terminamos con el código. Vamos. Vamos. Sí que sí. Vamos. Sí que sí. Sí que sí. Ya solo nos falta. No sé. Un Vinicius Junior. Estaría espectacular. Un Vinicius Junior. Estaría espectacular. Tenemos aquí a Alexis Sánchez. Holográfica. Holográfica. Tremenda joyita. Tremenda joyita. Diego Valdés. Viejo conocido de la Liga MX. Bueno. De hecho. Ahorita está en el Club América. Y estaba en mis guerreros. Pero pues bueno. No vale llorar. Tenemos aquí a Diego Forlán. Leyenda de la selección uruguaya. Dishon Burner de Jamaica. Y otro sobrecito. Últimos tres sobres. Últimos tres sobrecitos. Vamos. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Vamos a ver. ¿Quién tenemos por aquí? ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos a Celso Borges. Celso Borges Borde Azul. Luca de la Torre. Por aquí de Estados Unidos. Shamar Nicholson. Cristian Romero. El Cuti Romero. Nico de la Cruz. Y otro codiguito. Últimos dos sobres. Últimos dos sobres bandita. Y aquí es donde te pido que pongas en los comentarios. Si te quedaste hasta el final del video. Y pues la verdad es que yo estaré ahí contestándoles a todos los que me pongan. De que Juanca me quedé hasta el final del video. Y les estaré contestando con un siu. Claro que sí. Y pues bueno. Penúltimo sobrecito. Penúltimo sobrecito de este video de 25 sobres de la Copa América. Versión estadounidense. Y pues ponganme en los comentarios si les gustaría ver la siguiente versión. Bueno la verdad es que lo voy a subir como quiera. Pónganmelo en los comentarios si quieren ver que pegue estas estampas. Que vaya pegando en el álbum. Y que les vaya enseñando como iremos completando este álbum. La verdad es que estoy muy emocionado por completarlo. Así que ponganme en los comentarios si quieren verlo. Y vámonos con el último sobrecito. Último sobrecito del video. Tenemos holográfica. Tenemos holográfica. Tenemos a Marcelo Moreno. Ya nos había salido. Creo que en el primer sobre literalmente. Tenemos a Russell Jr. Jonathan David. Christopher Bigettes. De Trinidad y Tobago. Nathan James. Nathaniel James. De Trinidad y Tobago. Y terminamos con este codiguito. Y pues bueno bandita. Ya terminamos 25 sobres. La verdad es que nos salieron muchísimas joyitas. Este Lionel Messi sin duda alguna se llevó. Se llevó el video. Y pues bueno bandita. Muchísimas, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Los invito a que se suscriban. Que activen la campanita. Para que no se pierdan otros videos. Que dejen su like. Eso es muy importante. Para que YouTube recomiende este video. Y pues bueno banditas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.